muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estas son las tiradas de sigue wine y vamos a ver qué nos va a salir recuerden que nuestros amigos pues como siempre van a llegar con nosotros por lo cual si se hace un poquito más largo el vídeo voy a empezar con mis tiradas y posiblemente iré con las de los demás compañeros no bajarle un poquito de volumen al la luz la música de sigue wine que si está bastante fuerte vale ahí está bueno creo que no me rompe la plata contra él ahí está bueno ahí no nos rompe las pelotas ni el oído venga vamos a hacer las tiradas a ver vamos a la tienda si tenemos algo más que cambiar gangas de paimon vamos a cambiar por aquí bueno 25 más venga por allá venga y de aquí todavía no tenemos nada vale hasta entre cuatro días abusados chicos que cambian la tienda en cuatro días venga vamos ahora sí a las tiras de sigue wine vamos a quitar esto de aquí vamos a ver aquí con curiosamente nos encontramos al new billet vale ahí a los dos papuchos amigos de sigue wine así que vamos a tirar la suertita esperamos nos caiga sigue wine y vamos a darle no sé en qué al nivel 80 venga vamos dice te sale al 80 donde dice apuesto que sale a las primeras 10 al un gaming me parece bastante bien otro gaming me parece bien van 30 otro gaming están saliendo gratis los gaming cuántas van chicos 30 va donde dice dice mis oídos hice sin 6 bienvenido al árbol de beer un segundito la madre fue además asustaste y huele a ver que me hiciste gritarme todos me putearon por tu culpa yo quiero vale dice 30 al 50 venga jesús olivero jesús olivero dice en la tirada 50 ufadidu bienvenido al árbol de beer yukiro vamos dice 40 ufadidu dice me asusté también yo porque no sabía que era norman canon no no el gratis hermano dice vamos norman canon venga chicos dice perdí la apuesta ex pero no se porque pensaron que se iba hasta el 80 cabrones no tienen fe en mi los de puta bueno ahorita la mejoramos y vamos a la tirada de los demás chicos venga vamos chicos para allá muy buenas chicos nuevamente ya cambiamos de cuenta en este caso vamos a hacer ya nos salieron en el 50 nos salió el fin como pudieron ver vamos a hacer la tirada de la gente que bueno siempre me está apoyando y le doy pues bueno nuestro amigo maxi box como siempre nuestro amigo norman que bueno es un suscriptor ya conocido el canal siempre me pide tirar y siempre está apoyando el canal entonces vamos a hacer sus tiradas de él nos ha pedido que las hagamos porque bueno él no puede transmitir de tal manera que no lo podemos grabar a él nos gustaría algún futuro pero bueno que vamos a hacer el día de hoy vamos a tirar por qué norman a ver coméntanos AC3 ¿no? de furina vale AC3 de furina vamos a ver cómo está su historial en lo que nos contesta Norman Cannon vale ah ok está cortito hermano furina todo a furina hasta que salga venga vale tiene tres tiros entonces vamos a hacer por aquí el primero venga llevamos diez vamos a hacerlo cortito vale una rosaria ok y dice veinte hijo de puta que hijo de puta me vas a chafar el video cabrón Norman Cannon dice me sirven los gaming no un Tignari bueno ya tienes asegurado ¿dónde hice? para la siguiente para la no te creo para la viejita a menos que ya quieras a la furina asegurada tú me dices ¿dónde hice? dice final feliz tú me dices ¿aseguramos la C3 de furina o...? Norman Cannon dice sigue sigo venga 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 siguele black venga 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 ufabidu dice pinche orejas de burro EXD un gaming Norman Cannon perfecto dice si dale vale vamos veinte Norman Cannon dice el orejas ya lo tengo C3 oh buenazo más gaming oye están regalando los gaming horrible hermano hay que ser hay que ser muy hijo de puta Norman Norman Cannon dice me sirven esos gamirin ¿dónde hice? dice hay que ser muy hijo de puta Norman Cannon Norman Cannon dice venga sigo tirando hasta ahí Norman te quedan 4000 todavía quieres tirarle el arma tú dime dale por la C4 ok C4 venga ufabidu dice Norman ¿qué tipo de brujería le hiciste a tu cuenta afinidad de suerte o qué pedo afinidad de suerte puta furos gaming te vas a borrar de furos gaming chicos el viernes no se les olvide que tenemos mira otro gaming hijo de puta recuerden que este viernes tenemos ¿cómo se llama? el ZZZ ¿vale? voy a hacer el video en la transmisión ya sea en vivo o la repetición de esta la furina me ama XD para que vengan a verla conmigo ah no ya no Jesús Olivero dice Black Norman te roba la suerte ah ¿por qué me la va a robar cabrón? no ya no ah bueno faltan los normales a ver si tienen normales no no tienen normales venga nada pues muchísimas gracias Norman como siempre felicidades hermanos te han salido un Tignari y una furina C3 venga vámonos al siguiente pues dale Yuki es el momento dale venga furina full que venga salga venga ok llevamos 10 por ahí porque hay un arco está bastante bien no es malo ese arco venga uy 73 3 venga fulforina 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 venga 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 tirada 30 venga chicos tirada 30 la rosaria no está mal vas a usar una eula como personaje crío estaba bastante bien 40 venga ok hay un gaming estaba malos Tignari hoy abundan los Tignari yo quiero uno también para mí la neta me falta ese nada más el personaje ya tengo el Hasen pero bueno venga se resiste se resiste 40 tiros más venga se viene furina furina C12 3 no sé no sé cuál será venga esta situación ya tiene asegurado y la quiere pues bueno 30 deseos más yo creo que sí saldrán con el nuevo abismo el teatro y las ilusiones así que no hay problema tú tira Yuki quedan 10 venga si no sale no pasa nada Yuki de todos modos vale tenemos el teatro de las ilusiones el que va a venir ahorita próximamente y tenemos el evento actual así que puede terminar saliendo vale venga nada no pasa nada 40 tiros creo que tiraste creo ¿no? 40 te quedan pendiente 40 así que no pasa nada Chiqui muchísimas gracias por acompañarnos en el video y nos estamos viendo en la próxima bien me despido muchísimas gracias por ver las tiradas de mis compañeros la mía y la de mi amigo Norman y posiblemente todos los que quieran participar en las tiradas de posiblemente banner recuerden que el próximo banner que tenemos es el de Emily que es donde voy a tirar mi cuenta principal vamos a tirar unos 200 tiros 250 tiros a Emily hasta que salga así que nada chicos yo soy Bill me despido y nos vemos en la próxima si queréis participar en el video ya saben como siempre venir al streaming y hacerlo y pedirlo así de fácil hit part